Saludos, saludos, saludos otra vez, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, sábado, sábado santo, domingo santo, todos los días son santos en esta semana, pero que bien, señores arrancamos las informaciones como siempre con ustedes informando lo que está pasando en la República Dominicana, siempre, siempre que hay actividades, hay restricciones y esas restricciones a veces se exageran, se exageran y crean ciertos inconvenientes. Miren, he recibido un mensaje, siempre los amigos que nos ven están mandándonos mensajes de lo que pasa en sus ciudades, y uno de estos mensajes nos llega desde allá, desde Atomayor del Rey, y es un mensaje que da cuenta de que a un negocio que tiene el ex senador, el ex senador de la provincia Atomayor, que es un negocio turístico en las afueras, en las afueras de la ciudad, pues a ese negocio se presentó la policía y le llevó las bocinas. Y esto incomodó, incomodó a todo el mundo, incomodó al propio ex senador, por cierto, que es una de estas gentes que no anda incomodándose, que es un hombre afable, me refiero a Rubén Cruz, alias Rubén Toyota. Y la policía se presentó y le llevó la bocina. Pero vamos a ver, a ver si me ponen un videíto que me enviaron de esa situación, porque cuando uno ve esto, no sabe si darle la razón al senador, que tenía su fiesta en las afueras de la ciudad de Atomayor, en un negocio privado que tiene, o si darle la razón a la policía que fue y se llevó la bocina. No hay problema, que vayan bien, los felicito. Maldito abuso, porque eso no aplica para este tipo de negocio. En Bávaro está cerrado, en Pustacana está cerrado, no está cerrado. No, hombre, se va mal que... Bueno, ahí está la pregunta que se hace Rubén Toyota. Si en Bávaro fueron y cerraron la música, se llevaron la música de los hoteles y de los sitios turísticos, que si se la llevaron en otra parte, ¿por qué se la llevan al negocio que él tiene, que él lo tiene como un negocio turístico? Es una pregunta interesante. Esas son de las cosas que aquí hay que definir, claro, porque hay mucha gente que hace intentos de tener lugares de diversión en algunos puntos y que no le están molestando a nadie porque está en las afueras, pero a veces, ahí es eso, le llevaron la bocina al exsenador Rubén Toyota de su negocio allá en Atomayor. No está en el pueblo, está en las afueras. No creo que... Yo nunca creo que es prudente. Porque si hay una disposición gubernamental, usted tener el negocio funcionando, sin antes ponerse de acuerdo con las autoridades de que a usted se le va a permitir hacer un negocio turístico o X, pero también, desde que le dan a la policía, desde que a la policía le dan la oportunidad de hacer algo, y una vez van y se llevan la bocina, hacen lo que sea, si no es que negocian, si no es que negocian, si no es que negocian con... ¿Cómo se llama? Con el que negocian, con el dueño del establecimiento. Sí, eso ocurre con frecuencia. Ocurre con delincuencia en el país. Ocurre con delincuencia. Y ojalá, ojalá que esto que está ocurriendo pues se aclare. Que no se vea ni se quede como que hicieron un daño, como que hicieron un daño a un ex senador. Si no, que presenten lo que se estaba haciendo a nivel nacional. Pero, ahí está. A Rubén Toyota le llevaron le llevaron las bocinas de su negocio y está el grito por todas partes. Por esta acción policial. Pero, él dijo que se la lleve que es un abuso porque en Bávaro no está cerrado. Pero, hay que ver si el negocio de él está como turístico o está como un simple negocio de diversión. Y, la disposición que había de las autoridades fácilmente le prohibía. Le prohibía a Rubén Toyota estar operando su negocio. No sé quién tiene la razón. Lo que sí sé es que esas actividades deben ser claras y bien reguladas. Y no dejar que sea la policía que decida a quién le sirve y a quién no. Pero, ahí está. Le cerrarán el negocio. Le llevan la bocina. No le cerrarán el negocio. Le llevaron la bocina a Rubén Toyota.